La agencia de asignación filial ha combatido la crisis más grande que nuestro mundo haya enfrentado jamás. La catastrófica sobrepoblación. Este hermano será procesado según indica la ley de asignación filial. Para construir un futuro sustentable, lleno de esperanza y posibilidades. ¿Cómo planea ocultar esto? A partir de mañana, cada una podrá salir el día de la semana que tenga su nombre. Que domingo saldrá el domingo, lunes el lunes, martes el martes y así. Todas asumirán la única identidad de Karen Sedman. Dime, Karen, ¿tienes hermanos? No. Siete hermanas que sobreviven hasta la adultez. Eso destruiría mi credibilidad. Señorita Sedman, entre a la camioneta, por favor. Lunes no aparece en la parrilla. Tenemos que salir de aquí. Chicas, ¿a dónde voy? Corre. La basura suavizará el impacto. ¡Está vacío! Lo siento. ¡Espera! ¡Vayan por ella! Lo que le ocurre a una... afecta a las otras. No te voy a apelar las más. Lo siento.